Bueno, bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras, mi nombre es Ubaldo. Hoy voy a hablar más que de una distribución de un escritorio. Un escritorio, vamos a decirlo así, tipo Tiling Manager, de nombre Regoli. Lo monté sobre una base Ubuntu. Ellos tienen la explicación de cómo montarlo en varias bases. Tienen una ISO con una base Ubuntu pero muy vieja y cuando la comenzaba a actualizar no me gustó cómo se comportaba. Entonces dije, no, voy a montarlo sobre la LTS actual que es la 2204. Como ven acá, Kernel 6.5.0-27, escritorio Regoli y Windows Manager i3. El i3 4.1-30 de dos núcleos y cuatro hilos y levantó con 820 MB de los 16 GB. Estoy grabando con simple Screen Recorder. Está grabando usando el 24% del procesador. Probé grabar con OBS pero me estuvo dando problemas. La grabación se congelaba en algún momento. Ahorita tiene un fondo de pantalla que monté aquí también todo es por atajo. Entrando aquí a configuración, le mandé a poner el fondo de escritorio aquí en Ubuntu. El problema, lo que sí les voy a decir, es que cuando lo reinicio lo pierdo. Entonces, a ver que tocárense a la página y ver en qué archivo se edita y se coloca el fondo de pantalla para que cargue, porque el asunto es que carga al iniciarse y cambia el que está. Vamos a empezar viendo un poquito el proyecto. De hecho, yo había revisado ya por acá y bueno, como les dije, bueno, yo para instalarlo utilicé la base de esta, la 2204. Estas son las instrucciones de cómo hacerlo. Se puede también montar en Debian. Vamos a ver, está en Testing, Bullsize y Bookwork. Esta es la ISO que les dije que no me gustó con cómo funcionaba y yo preferí agarrar un LTS para probar. Vamos a hacer las pruebas de YouTube. De hecho, yo creo que si no viene aquí a configuraciones, si quieres la barra, los indicadores, el compositor que quieras. Uh, Wallpaper, ven. Hay que cambiar este, me imagino. Me imagino que aquí uno cambiará. Por la ruta del fondo de pantalla que quiere para asignarlo aquí en este archivo. Y así se asigna. Ok. Bueno, ahí están las explicaciones del Wallpaper cómo asignarlo. Me gustó que lo hayan puesto como un tema, porque es como más ameno para la gente. Vamos a ver cómo navega. Máquinas Linuxeras. Yo hice la prueba antes y le fue bien. No sé cómo estará ahorita el internet, porque ha estado intermitente el día de hoy. Trabaja sobre X-HOMS y no entiendo por qué entonces ese error grabando con OBS, obviamente es algún error del sistema, del escritorio que está haciendo, que no funciona bien la grabación. Pero miren, si vemos aquí está 4K, y oye, va muy bien. Y si lo muevo para acá. Miren, 60% de presor lo veo, bastante fresco en 45 grados. 2.39 GB. Bueno, ahí sí falló un poco. Vamos a bajarlo a 1.440. Claro, estaba haciendo el cambio de pantalla y todo lo demás. No, yo lo veo muy bien. Muy, muy bien. Vamos a seguir por acá. Si yo le doy el shift, tecla de super shift y el signo de interrogación, estos son los atajos rápidos. Por ejemplo, también y abrimos el navegador, el operador y tecla de enter, me abre el terminal. Yo había montado Terminator antes de, o sea, monté primero Ubuntu 2204 con su versión Nome, le monté Terminator y dije Terminator Intel esto y tomó Terminator como terminal por defecto. Yo creo que lo prefiero mucho sobre el terminal de Ubuntu. Este me parece que aprovecha mejor los márgenes. Miren que ya Regoli tiene un sistema como de enmarcado. Ven, puedo moverlo para abajo. Aquí lo estoy haciendo con la tecla de Windows y los atajos. Y las flechas, disculpen, me muevo entre ventanas. Y si aprieto la tecla de Windows más shift, ok, y puedo ir cambiando la posición que sea. En ese sentido me parece que está cómodo de usar. Vamos a ver qué más. Con la tecla de Windows y la barra espacial venimos para acá. OBS como les dije. Claro, como monté Ubuntu, tengo la tienda Snap allí. Vamos a dejarla cargar. Y la tienda Snap sigue estando... Bueno, no estaba tan lenta como esperaba. Bueno, de aquí la verdad es que no la probé. Pero es como tal, eso podemos considerarlo como algo de la base. Como monté la versión mínima, no había ofimática ni nada. Sí puedo ver. Vamos a ver cómo está la reproducción de video. Vamos a ver cómo está acá. Bueno, ahora está. Yo veo el procesador bastante, bastante fresco. Claro, tendría que ver por qué no me hizo la grabación con OBS. Eso sí me llamó la atención. Sí, bueno, como ven, el procesador se ha mantenido. Oye, yo lo siento bastante más fresco que lo que lo he visto estos días. Y ojo que el clima en Caracas sigue estando todavía alto. Vamos a abrir otra. Con la tecla de Windows y los números, es que voy abriendo las otras ventanas de los escritorios. Ok. Oye. Trajo picón para las transparencias. Eso sí lo montó. Regolith Settings. Vamos a ver qué... Ah, bueno. Regolith Settings lo que hizo fue venirme a... A la ventana de... Prácticamente la de... La de... Nome. Tipografía... No hay mucho más. VLC creo que ya venía instalado porque yo no me acuerdo haberlo instalado y debe estar en la mínima igual que el navegador. Claro, a lo mejor si se quiere un poco más minimalista habría que probar cómo le va a montarlo con Debian minimal y montar el escritorio de teclado. Claro, había que montar X11 o inclusive se podría probar montar qué sé yo, XGFCE o bueno, montar la mínima y montar todo poco a poco a ver cómo queda para no tener XGFCE y otro escritorio. De todos modos, bueno, esto es Regolith. Lo había visto hace tiempo y quería como hacerle un repaso ahorita en el 2024 a ver cómo va. El asunto es que, por ejemplo, que a estas alturas tenga un problema de grabación con OBS, habiendo ahorita tantos Windows Manager que están saliendo ya con Wayland, con esto y con lo otro. Oye, me hace pensar que el avance no es todo lo rápido y adaptado que puede ser. Pero todo tomando en cuenta que uso una base, usando una base como Ubuntu en que con todos los escritorios graba sin problemas normalmente. De todos modos, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.